Que vendiste al mundo solo por mi amor ¡Ay, qué bonita! Así están de bonitas, antes de que me maquille los ojos ¡Fiu, fiu! ¡Fiu, fiu! ¡Qué guapísimo! Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes de este lado, chicas Por acá yo me encuentro cocinando una rica y deliciosa carnita Miren, se me antojaron unos taquitos Y pues aquí estoy cocinando la carne, unos pisteces Y por acá hice una salsita de molcajete Esta tiene chile Y por acá hice esta, que no tiene chile para dar maris Porque nos vamos a hacer unos taquitos Nada más así la carnita con la salsita se me antojó Y ahorita voy a ponerle aquí cebollita Para que también se cocine Pero miren Nada más que se ve como que muy blanco A ver, déjenme ver Ahí está, miren Ahí está Para que no se vea tan blanco como se miraba Pero, pues vean Con esos pisteces es más que suficiente Para sacar unos buenos taquitos Y ahorita me voy a aventar las tortillas Hechas en la máquina En la prensadora Hechas a mano, pues Sí, las voy a estar haciendo, chicas Con las tortillitas hechas a mano Pero esto va a quedar deliciosísimo Pues me vine a la tienda, chicas Pues me vine a la tienda a comprarle comida a las perritas Así de emergencia Porque, pues chaval le compra allá en Costco Pero como se acabó Y hoy es jueves Entonces, pues vine de carrerita Miren, llevo ese A ver si les cae bien a las perras Ojalá que no les dé chorrera Y pues por acá llevo plátanos Vainilla Y jitomates Y voy a ir a agarrar una leche Pero estaba viendo si me llevaba este Pero Pero grande O sea, para perro grande Para adulto Pero Como que Miré algunas reseñas Que el pedigree salía mal Para los perros No sé A lo mejor sí, a lo mejor no Pero bueno Mejor me llevo aquel Lo que pasa que este tiene como almohaditas de pollo Y le gustan a la princes Una vez ya le había agarrado Un costalito así con almohaditas de pollo Y le gustaban mucho a la princes Entonces ese tiene Y me voy a llevar ese Miren, esas son las almohaditas Entonces vámonos Yo le digo almohaditas de pollo Están rellenas de pollo Vámonos chicas Miren, por acá les voy a mostrar Que estaba viendo Unos pinitos bien bonitos Ahorita se los voy a mostrar Por acá llevo la guzguera Miren La guzguera que ya va a ser navidad Pues ya Ya se Se ofrece Se apetece Se apetece la ocasión Miren, por allá están los arbolitos Que les quiero mostrar Son tres Y me gusta el más grande Por acá hay mucha guzguera Miren Mucho pan para llevar Para el cafecito Para el frío Miren Ahí están Ahí están Como ven Me gusta el más grande El más grandote me gusta a mí No sé cómo los tenga Pero bueno, sí Voy a preguntar por el precio De este pinito Está bonito Está un poco chiquito Pero bueno Voy a ir nada más A agarrar la leche, chicas Oh, y unos chips Que me encargó Damaris Hola, hola ¿Cómo están? Muy buenos días ¿Cómo amanecieron, chicas? Por acá El sabadito ¿No? Ok Este, miren Me hice las uñas El día de ayer Por aquí se las muestro Ya muy pronto van a ver el videíto Ya en mi otro canal Pero este Bueno, ya mi Damaris Anda hablando de las pestañas Es que encargué unas pestañas En En Tik Tok Y me llegaron Las pestañas que andan populares Y dice que Pues que no le gustaron mucho Pero yo voy a tratar De ponérmelas al rato A ver si Si me gustan o no ¿Por qué no te gustaron Damaris? Porque está muy difícil Ponérselas ¿Sí? Y no está bien para ella No tengo Pues bueno Vamos a ver si yo puedo Ponérmela sola Esa cosa muy oscura Se oscureció Este Vamos a Costco, chicas Vamos a ir a comprar Pues algunas cosas Que nos hacen falta Y también Le digo a Chava Que Que quiero hacer Como una Pues como cada año, ¿verdad? La ensalada de manzana Por acá está Chava Miren para que Saludan después Buenos días, chicas y chicos Aquí andamos una vez más Feliz Navidad para todos Que Diosito los bendiga Y muchas gracias Por el apoyo que nos dan Les queremos mucho Bendiciones ¿Por qué me los alabando? Le digo Chava Que me veo triste De mis ojos Porque no trago pestañas No me las pinté Porque me voy a poner Las que compres Les estaba diciendo que No sé si te pones De decirles ¿No sabes un balón? No No sé si terminé De decirles que Que compré pues Unas pestañas En TikTok Las populares También estoy un poco Congestionada Y por eso me escucho así No y mi papi Tenemos los tempos Ay no Los pocitos ¿A mordes? ¿A mordir espositos? Sí Sí ¿A mordir espositos? Sí Ay amor Todos tenemos espositos No, tú tienes espositos En los cachetes Muchos no tenemos espositos No sé de cuáles espositos ¿A mordir espositos? ¿A mordir espositos? ¿A mordir espositos? ¿A mordir espositos? Por acá mi matellito Miren Este sí Así que al ratito Voy a tratar de ponerme las pestañas A ver si tengo chance Chicas Porque el día de hoy El día de hoy pues quiero Hacer buñuelos Para tenerlos de esos Para mañana Y vamos a hacer una ensalada Y vamos a hacer una ensalada Sí Una ensalada de mañana Una ensalada de manzana Como cada año Siempre lo hacemos Y esto sale muy rica Te amo como Uno, dos, tres, cinco vasos Y te encanta ¿verdad? Por eso es que me gusta Hacer cada año Porque te gusta a ti mucho La ensalada de manzana Y sí chicas Este ¿Qué planes tienen ustedes Para mañana? Yo creo que para cuando Ustedes vean este video Ya pasó la navidad ¿verdad? Pero Pues el día de hoy es sábado Mañana es domingo Y mañana se Se festeja por la noche buena Para recibir la navidad Nosotros Los planes de nosotros Es de que no vamos a estar en la casa Va a ser una navidad diferente Vamos a salir Vamos a ir para la área de la bahía Para allá con la familia de Chava Un rato Y después nos vamos a regresar Y a lo mejor Y vamos y acompañamos A nuestros compadres Mis compadres Que están allí al lado De nuestra casa Vamos a ir a acompañarlos Un ratito como quiera También nuestros vecinos Nos invitaron Mi comadre Araceli Que vamos a hacer Ya cuando vayamos para allá Para adentro de Costco Ay disculpen las caritas de Damaris Pero Ay esta muchacha No va a entender Hasta que Ya está más grande Va a entender Que no haga esas caras Porque le va a dar vergüenza Más delantito Ahorita toda es una niña No va a dar vergüenza Ahorita No Ahorita es una niña Por eso es que hace sus caras Pero ya al ratito Que sea Una muchachita Una señorita Ya no va a hacer esas caras Ya va a tener vergüenza No creo No creo Ya va a tener vergüenza Y también de mascar el chicle Así como lo masca También le va a dar vergüenza Ustedes No creo Relájense Con paciencia Tengan paciencia Damaris ¿Verdad Damaris? Que les tengan mi paciencia Que ya después no lo vas a hacer Ay que fue chicas Ahorita las miramos chicas De coro A ver tus uñas A ver tus uñas Miren mis uñitas Gracias Damaris Ya le están creciendo Chicas Está súper llenisísima La Costco De carros Imagínense Cómo está allá Dentro de gente No Si no hay parqueaderos aquí Uno tiene que esperar ¿Y cómo trae? Aquí hay uno Para los carros cargados Ajá Para un carro chiquito Traemos la camionetona Quiero encontrar Dumplings ¿Qué es eso mi amor? Los Dumplings Si esa salió de ahí ¿O qué fue ahí? Si pues mira Es una suburbia Si vas a caber Decía en navidad Va con mi Con mi Con mi Nuestras últimas compras De este año 2023 ¿Verdad papi? De comida pues De comida Ajá Oh miren Le agarré Le agarré Este amateito Son dos trajecitos Aquí Serían así Se los agarré cinco Porque se ven un poquito Grandes A ver si Si no se encogen Cuando los lave Pero así son Muy bonitos Me quedo viendo En mi crema No Amor ¿Cómo le vas a inventar Las frutas? Ay amor Mis frutas que me encantan Miren Bueno Nos encantan ¿Cómo se llaman Ese sabor? Se llama ¿Cómo se llaman? No sé Se me fue el nombre A mí también Pero miren Ándale Ándale Almost there Yeah I know Ya terminamos Pues miren chicas Aquí vamos a comer Unos ricos Y deliciosos Taquitos Como la vez pasada Que les mostré Este miren Todavía con la salsita Que Que me quedó Del molcajete Y pues Chava Se los está aventando Ahorita Él está partiendo La carne Pero nosotros Hicimos las tortillas Miren Todavía ando llena De masa ¿Sí? ¡Ay! Hay queso Pues miren Aquí ya estoy haciendo Los buñuelos Que así yo los hago Con tortilla de harina Para Pues tener menos trabajo ¿Verdad? Obviamente Que los buñuelos Como los hace uno Pues son más buenos Hechos Con las manitas Pero pues así Me facilitan el trabajo Así que pues Así también saben buenos Yo los voy a estar dorando Y ya después Le voy a poner la miel Para hacerlos así Porque a Chava Le gustan con miel No le gustan así Nada más así crujientes Con azúcar y canela No le gustan Le gustan con miel Con el dulcecito Pues que se le pone Que le llaman miel Entonces pues sí Yo creo que Voy a hacer como unos Pues unos dos paquetes O tres No sé chicas Porque voy a compartir Ahí me voy a quedar Con algunos aquí Entonces pues sí Ya por allá tengo uno Miren Y pues aquí Después de haber comido Nuevamente en la cocina Para Para hacer estos Para hacer estos Ricos buñuelos De esta forma Muy sencilla Pero quedan deliciosos Y después Que haga esto De los buñuelos Voy a estar Preparando la ensalada De manzana Con la ayuda De mi damaris Ya tengo todo Ya compré todo Porque después de Costco Nos fuimos a la tiendita Mexicana Y ahí estoy agarrando Lo demás Así que bueno Hay que escurrirlo Muy bien Para que no lleve Tanto aceite Y ahí disculpen El ruido Porque tengo aquí La campana Encendida Bueno Sí El aire de la campana Encendida Pues Aquí andamos chicas Miren Todavía sin pestañas Pero bueno Aquí ando preparando Mis buñuelos Este Y al ratito A ver si Me las compone El día de hoy Y si no Me voy a tener que Despertar tempranito Para ponérmelas Por allá esta chava Ya ando toda Enmandilada Miren Y me recogí El cabello Así Se ve bien Oscuro Miren Bien negro Pero no es negro Es café Oscuro Este Ay no Miren Tengo trastes Que lavar Y por allá chava Que no me ayuda A lavar los trastes Ahorita lo voy a poner Ahorita lo voy a poner Damari se puede bañar Para venirme A ayudar Con lo de la ensalada De manzana Y pues bueno Yo también me voy a bañar Pero ya más al rato Ya cuando termine Me enfríe Porque estar aquí En la cocina No hombre Ya siento mi cuerpo Bien caliente Y la cara bien roja Miren ahí está lavando Los trastes Me ayudó Te prohíbo que me grabes ¿Ok? ¿Qué van a decir Mis amigos? Ay no creo Te ves tan guapa Ayudándome a lavar Los trastes amor Guapísimo Me veo como un mandino No Enséñale a las chicas Cómo lavar los trastes amor Enséñale A ver mira ¿Qué me pasa? Le tallas así Me meten la mano así Ya chau Miren Todos trabajando aquí En equipo Para tener todo listo Para mañana Miren Así van los buñuelos Por allá Una quesadilla Que me estaba comiendo Pero ya no me cupo Si yo no era mandilón No sé qué chingamos Me pasó Ay ya se está comiendo La manzana Ajá Ya puse por allá La canela Con el piloncillo Lo que viene siendo El dulce Para los buñuelos A ver si se llama Ahorita voy Mi amor Espérame Déjame Escurrir este Ya terminé por acá Yo de hacer los buñuelos Y de amares De partir la manzana En cuadritos Miren Todos los que salieron Ya nada más voy a dejar Que la miel se enfríe Para revolverlos así O sea Machucarlos O como se dice Pues sí quebrarlos Y ponerlos en el dulce Este Pero ya que se enfríe Muy bien Ajá La favorita parte De amares De De quebrarlos Este Y por acá De amares Ay mi amor Vamos a chocar Por acá de amares Miren Toda la manzana Una súper buenísima De Costco Buenísima Bien tronadora Miren Así quedó En pedacitos Pequeñitos Mmm Está bien buena Y pues ahorita Vamos a hacer Mejurje De lo que se le va a poner A esta ensalada De manzana Por allá compré También latas De De durazno Y latas De Piña Que le vamos a poner Así que bueno Esto ya quedó Amares aquí Le puso agua con hielos Para que no se ponga Negra la manzana Miren Así que bueno Sí Vamos a A preparar esto ya Para ponerlo En el refrigerador Para que mañana Este listo Bueno Va a estar listo En el momento Que Que ahorita lo haga Pero Para que ya quede Para mañana Y pues aquí chicas Ya voy a estar Haciendo la mezcla Aquí tengo la crema Deisty Y por acá Tengo la lechera Yo compré Dos latitas De lechera Espero que me alcance Y que no me haga falta Y le voy a poner Una latita De Media crema Nada más Por acá tengo El queso Filadelfia También Y le voy a poner Un chorrito De vainilla Un chorrito De vainilla En esta ocasión No le pongo Pero le voy a poner Así que pues Voy a estar haciendo La mezcla Chicas Para Pues para La ensalada De manzana Que por acá Damaren Me está ayudando Con Las nueces Hacerlo así En pedacitos Por acá Tengo Este Que es el que Me voy a llevar Para contar Mi cuñada Y este Es el que voy a estar Dejando aquí Porque también Voy a compartir Con mi vecina Y con mi Comadre Con mi comadre Brenda Así que bueno Vamos a comenzar Por allá tengo El coco Espera mi amor Por acá tengo El coco Y las pasas Que le voy a estar Poniendo Y por la nuez La madre Es que me quiere Ayudar acá Quiere echar Los ingredientes Ella dice Let's go outside The snow is falling down And every child Is having so much fun The snowman is twice the size It's me With a smile As quirky as mine We're holding hands To keep each other warm While we stand And watch a choir Performing All the Christmas songs That we love Yeah All the Christmas songs That we love And in a while We're gonna go inside And drink our chocolate By the fire Ok Aquí vamos a poner La mezcla Miren Ay, ay, ay Que deli, deli Y ahorita vamos a hacer La demás Se ve como Helado de retiro Ajá Es que así queda Aparte hay que hacer La otra Porque si no Pues no cabe En la licuadora Miren, ven Me hace falta Mucha mezcla Entonces sí Porque todavía Voy a ponerla acá Y ahorita Le vamos a poner Aparte le vamos a estar Poniendo El caldito De De los duraznos O el juguito De almiba Donde vienen Los duraznos Y las pillas Ya saben Ustedes chicas Porque cada año Les muestro Como es que yo La hago Entonces pues sí Voy a picar Bien esto Porque Como que están Unos grandotos Las moscas Parecen Cucaracha Las pasas Ok Ahora el coco Ya le pusimos Ya le pusimos La nuez Ya le pusimos La nuez Ahora el coco Coco rallado Los pelitos De abuela ¿Todo? Ajá Un más Chale más Ya sé Pues miren Esto ya quedó Quedó Deliciosísima Buenísima Buenísima Chicas Ahí está Ahorita voy a recoger Esto porque ya Ya los voy a tirar Quedó Quedó Muy poquito Aquí caldito Pero este se acabó Y este también El de durazno Pero pues ya miren Deli Deli Ahorita nos vamos a comer Un vasito Porque no podemos esperar Hasta mañana Pero este lo voy a guardar En el refri De aquí no se toca nada Solamente de acá Porque este es para Llevar mañana Y ahorita voy a hacer Los buñuelos también O sea le voy a poner El dulce Bueno aquí Damari Le va a estar dando El punto bueno A la ensaladita De manzana Nos va a estar diciendo A ver Cómo quedó Por ahí hay yo A ver Damaris Cómo quedó Deli deli ¿Verdad? No puedes comer Solo una cucharada Porque quieres comer Más y más Y ahorita le vamos a dar Un vasito a Chava Y uno para mí Y después pues Al refrigerador Para mañana Muy buenos días Chicas Miren aquí Damari Ya está lista Para abrir Un regalo Porque nada más Va a estar abriendo Este regalito Que ustedes ven ahí Porque tiene ropa Y es un regalito Pues de parte De Chava Y mío Y Mateito Va a estar abriendo Aquel Nada más uno Porque la tentación Y también Lo Ajá Y también lo que pasa Que Como hay ropa Ahí Y Damaris Quiere pues sacar La ropa Para ver Que se pone de ahí Para el día de hoy Para recibir la Navidad Más tardecito Entonces pues Si nada más Va a abrir este Y ya mañana Pues vamos a estar Abriendo los demás Ya todos Todos juntos Porque ahorita pues Andamos así como que A la carrerita Y Y pues va a estar Abriendo su regalito Miren la cara Que tiene Damaris De felicidad Ábrelo pues A ver Que lo Abra Que lo Merry Christmas Feliz Navidad Mi princesa Hermosa Mira Mateito Tu hermana Abre un regalo Corle Ayúdale Ayúdale A tu hermanita Ábrelo Mi madre Mi madre Mi madre Yo quiero estar Con mi papi Ajá Con mi papi Con mi papi A ver Miren la Damaris Que grandota Se ve Bien bonita Mi niña Anillos Oh my goodness Anillos What? Miren De Shein La encargamos De Shein Un anillo Que tiene Mi signo Ajá Un bracelet Alachitas Ajá Un desen Un chinador De pestañas Unas pestañas Oh my goodness Que por cierto Miren sus pestañas Chicas Miren Que bonita se ve A ver Miren Baja los ojos Para abajo Miren Ayer nos las pusimos Yo al ratito Les doy mi rostro Para que ustedes vean Como se me ven Mis pestañas Ok Y luego El signo La rostro Pues si Rapidito Los pantalones Acampanados Muy bonitos También acampanados Amores Están bonitos Otro pantalón Miren Así Aguado La receta Como tuyo Va Parece Chola Te gusta No me queda Tan grande Como quisiera Ay que bonita Una chamarrita A ver Esa no es chamarra Mi amor Ah no Es un suéter Un suéter Miren que se vó Muy grande Y le quedó Perfecto Ay que guapa Mi niña hermosa Te gustó Ajá Gracias a quien Papi Mami Guapa Miren ese pantalón Que bonito Acampanadito Esos son los que arman Bien bonito el cuerpo Yo también tengo ganas De unos pantalones Estos Pero son pegados No me gustan Ay tu celoso Otro suéter Miren Ajá ¿También es mediano? Miren También le quedó Muy bien Muy bien Niña guapa ¿Qué? ¿No te gustó? Es que es un suéter Es un suéter Es nomás para que andes calentita Miren mis ojitos Nada más para que ustedes Vean las pestañas Así están de bonitas Antes de que me maquille los ojos ¿Me aguantará? Se van a agachar Otro pantalón De esos que arman bonito Miren Oh pero ese es diferente ¿Va? Aquel tiene como un cintito Y ese no Pero también está bonito Me gustó Me gustó el color No me gusta Ay chavo que me gusta Celoso Acá muy chiquito Muy pegadizo Ay que bonita Está preciosa mi amor Agárrala bien Miren ese suéter Chicas Está bien bonito Mira amor Agárrala bien Agárrala Mira amor Este se va a poner al rato Porque yo también me voy a poner algo así Y quiero andar bien cómoda El día de hoy Agárrala bien Yo me iba a poner un vestido Pero como vamos a salir Pues no Yo dije me pongo el vestido Estoy en casa Pero como vamos a salir Me voy a ir cómoda Muy bonito mi amor Miren el pantalón Para que ustedes vean Cómo le queda a Damaris De bonito A ver mi amor Bueno estamos listas chicas Miren Este es mi outfit Para recibir la navidad Unas botitas Que me estuve comprando Muy plateadas Pantalón De piel Y Mi suéter rojo Y así el pelo Miren así Como que ya se me está esponjando Y me lo hice así Para que no se me va a esponjar Pero bueno También traigo unos aretitos Miren que compré De no modo Y por acá está Mira Maris Con ese outfit Miren ya está lista Para también Te vas a torcer Recibir la navidad Y ahorita viene Chava Vean el outfit de Chava Mírenlo Qué guapísimos A ver falta Mateito Mateo ven Torle para que vean tu outfit A la foto Torle el outfit de Mateo Miren El outfit de Mateo Ay qué guapo Mi niño Mírenlo A ver No se ve Ahí está Ay It's cold outside But the fire keeps us warm We can spend the night Underneath the mistletoe And I've gotten you a present That I put under the tree Tomorrow It is Christmas The first for you and me The snow is falling down And the storm is on its way But as long as you're around Everything will be okay Que it's all Hola hola mis chicas bellas ¿Cómo están? Muy buenas noches Ya hace algunas horas Que no les he grabado nada Se apagó la luz de aquí De la camioneta Este Pero ya fuimos con mi cuñada Ya subimos allá con mi cuñada Pues con la familia de Chava Con su mamá Y Pues ya vamos para atrás Ya vamos para atrás chicas Y Y pues sí Ya casi van a ser las 10 de la noche Pero Pues bueno Este Ahorita que lleguemos a la casa Vamos a Pues ir a acompañar a mis compadres Un ratito Porque también pues nos invitaron Y a lo mejor también vamos con mis vecinos Pero pues No sabemos A ver qué pasa Pero les quiero pedir una disculpa Porque no les he grabado nada Este Esta navidad fue totalmente diferente Pero Pues como quiera les grabé un poco De este día De este día tan esperado Que Lo estuvimos esperando por mucho tiempo ¿Verdad chicas? Casi por un año Para que llegara navidad Entonces pues sí Yo les quiero desear una feliz navidad Que Que se la estén pasando bien O que la hayan pasado muy bonito Mis chicas Esta navidad pues nosotros La pasamos pues diferente La pasamos diferente La pasamos diferente Pues sí Algunas navidades van a ser Iguales Otras no Pero pues esta vez fue diferente Muy diferente Entonces pues sí Y pues ahí disculpen que casi no les grabé No les grabé Pero antes a mi cuñada hicieron pozole Tamales Yo llevé buñuelos Ya ustedes vieron que los estuve haciendo La ensalada de manzana Y mi cuñada hizo a tola de tamarindo Este ¿Qué más había? ¿Qué más había? O hizo Otra cuñada hizo como un mole Arroz Y pues todo muy bueno el menú Así que pues sí Este Ya vamos para la casa Por acá mi Mateo que está Dormidito Y vamos Pues cargados de regalos Le dieron regalitos pues a mis hijos Y pues sí chicas Yo creo que mañana vamos a estar abriendo los regalos Ahí en la casa Los que yo les compré a mis hijos Y para Chava Pero ya ustedes lo van a estar viendo en el siguiente video Porque yo creo que este ya se me hizo un poquito largo Pero pues sí mis chicas Feliz Navidad Para todas Y para todos los que nos ven Este Les deseamos lo mejor para este año 2024 Que venga pues lleno de De mucha paz De amor Y Y de mucha mucha salud mis chicas Mucha mucha salud Les deseo lo mejor Así que pues bueno Este Chava y Damaris se bajaron aquí a la tienda a comprar Como unas busguerillas Porque Chava se va durmiendo Yo no quiero que se duerma Pero Pero ahorita a ver que se compra Así que yo las veo Más tardecito si puedo Y si vamos Para donde mis compadres O para donde mis vecinos Que los ángeles con pruebas nos traen Cuarto misterio La Virgen María Es llevada al cielo La asunción de María al cielo Es la fiesta de la glorificación De su cuerpo virginal Y de su alma maculada Que veniste al mundo Solo por mi amor Coro celestiales Coro dulce acento Cante en la aventura Pero este muchísimo De este lindo nacimiento Hola Al arorro Niño Al arorro Que veniste al mundo Solo por mi amor Ya Bajó La estrella Ya llegó a Belén, duérmete mi niño, duérmete mi pie. A la ro ro niño, a la ro ro ro, que veniste al mundo solo por mi amor. Esta es noche buena, blanca Navidad, a los reyes magos. Ay, de un suspiro, amiga. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Nos desconocen.